Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Dave, con el piojo, Dave Melo Tenemos el partidazo, creo que prácticamente será el más importante contra Argentina Repasemos ahora mismo cómo está la clasificación, ¿vale? Estamos a 4 puntos de conseguir clasificarnos Chile es el que está quinto, pero claro, Chile juega contra Bolivia Bolivia solo ha empatado un partido Y recuerdo que, bueno, estoy casi seguro que fue contra Venezuela, contra nosotros Por lo tanto, ojalá, ojalá, y Chile mínimo empate O sea, mínimo tiene que empatar, porque si gana ya estamos fuera O sea, que mínimo Chile tiene que empatar contra Bolivia Nosotros, lógicamente, tenemos que ganarle a Argentina O sea, nos queda Argentina y Brasil, los dos partidos contra las dos selecciones más complicadas de Sudamérica Con diferencia Es casi posible O sea, yo creo que hay que mentalizarse Es casi imposible El error lo tuvimos, pues, perdiéndose partido contra Chile Pero ya visteis lo que pasó Que no, que no, no se podía hacer más O sea, el equipo no reaccionaba Leí un comentario que me pusisteis Que ahora mismo no recuerdo quién fue Pero me puso que yo podía poner que el equipo presionara O sea, es decir, yo como Dave Podía hacer que el equipo presionara Pero claro, me dijo con el R1 Y claro, eso ya depende de los controles de cada uno Yo el R1 lo utilizo para sprintar Por lo tanto, no lo sé Intentaré durante el partido Intentaré averiguarlo A ver si lo consigo ¿Vale? El tema de presionar Creo que sé lo que es Pero eso no presiona del todo Por así decirlo Pero bueno, a lo que vamos Que me enrollo mucho Partido muy importante frente a Argentina Necesitamos que Chile mínimo empate O con suerte, ojalá, pierda Que es muy difícil Porque Bolivia en 16 partidos No ha ganado ninguno Y solo ha empatado uno Y fue contra nosotros Pero bueno, necesitamos un milagro Así que lo dicho Necesitamos un milagro Dave que se enfrenta ahora A la todapoderosa Argentina Con Dybala como vemos ahí Imagino también estará Messi Y bueno, pues ya sabéis Lo que es la selección argentina No creo que os descubra yo nada En leyenda, como siempre Empieza uno de los partidos Más importantes para Venezuela Llegamos al partidazo Argentina-Venezuela Argentina, lógicamente Está clasificadísima para el Mundial No, vamos Era de esperar Y Venezuela Que está prácticamente eliminada Prácticamente es casi imposible Que se consiga clasificar Pero podría darse el caso O sea, Venezuela sí o sí Está obligada a ganar este partido Y depende también De que Chile mínimo empate O con suerte pierda contra Bolivia Algo, un dato a añadir rápido ¿Vale? Es que no escucho el audio del juego No sé qué pasa Ya sabéis que últimamente Mi ordenador Pues cada dos por tres Hace cosas extrañas Y hoy lo que le toca Es no escuchar el audio Imagino que vosotros sí que lo escucharéis Pero para que lo sepáis Por si grito mucho O grito poco O lo que sea Pues es por eso Porque yo ahora mismo Me escucho a mí Y ya está Ojo aquí peligro con Dybala No juega Messi, eh No está jugando Messi Habrá discutido con el seleccionador o algo Pero Messi no está jugando Y recuerdo Estoy casi seguro Que cuando jugamos el primer partido Contra la generalidad Tampoco jugó Messi Cosa que, bueno Pues me extraña un poquito La verdad Ojo aquí a Lo Celso Ojo aquí a Lo Celso Dave que no puede con él Lo Celso que es un jugadorazo Bien ahora Dave Consigue robar Balón para Dave Ojo que podemos salir Venga Iba a decir Madre mía Iba a decir Fuenlabra sale de la contra Venezuela que sale de la contra Darwin Machines El centro al segundo Para Joseph Golazo Que golazo Que golazo Que golazo Ha pitado fuera de juego Ha pitado fuera de juego Que golazo Había metido Joseph Martínez Espectacular el remate Efectivamente Si que estaba bastante más adelantado Rulli creo que es el portero Se la ha comido Y el remate de Joseph Era buenísimo Madre mía Madre mía La falta que le acaba de hacer Dave A Lo Celso Menos mal que no le han sacado tarjeta Yo me quedo así Medio callado Como diciendo Igual nadie lo ha visto Pero si El árbitro igual Se ha dado un poco de cuenta Ojo Dybala Nada Balón para Fariñez Ojo Darwin Ojo Darwin El cambio de banda Que es bueno Es bueno no Es buenísimo Sabarino Tocando con Dave Dave que se incorpora al ataque Ojo que puede tener la última Ojo que puede tener la última Venezuela Dave que la centra Joseph Pechela Que consigue cortar Final de la primera parte Muy buena primera parte Repito En ataque De Venezuela Si que es cierto que Pues no estamos teniendo el balón Y eso Lo dificulta todo muchísimo A la hora de generar ocasiones Pero las pocas veces Las dos o tres veces Que hemos llegado Una hemos metido gol Ha sido fuera de juego Pero hemos metido un gol Y estamos generando bastantes espacios Bastante peligroso Bueno Venezuela puede todavía Ganar este partido Ojo aquí Dibala Dibala que se está yendo de todo Madre mía Dibala Madre mía Dibala Dave que no consigue llegar Bustos tocando atrás Para Zaracho Bien ahora Dave Robando ese balón A ver si podemos salir jugando Que buena salida Que buena salida de balón Impresionante Ojo a la contra Que está pasando Que está pasando Madre mía que contra No Dave No no Vale es falta Es falta Porque has fallado tú Dave Menuda salida de balón Pero que está pasando Con esta Venezuela de repente El entrenador que ha hecho Han cambiado el seleccionador En mitad o algo Vamos Joseph Tira Tira portería Joseph Joseph que le pega El tiro fuera Vamos Hernández Alguien que se ofrezca Mira Dave Claro El balón para Dave Tocando de nuevo con Hernández Balón por arriba Para Herrera Dave Joseph que se puede quedar solo Ojo a Joseph Que se puede quedar solo Minuto 90 Minuto 90 Al centro es buenísimo Que para Gol 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 de Moreno Consigue marcar Venezuela En el último minuto No me lo puedo creer Ojalá Ojalá y Chile Haya empatado O perdido Ojalá Que gol más épico En el último suspiro Joseph que centra muy bien El remate es bueno La parada de Ruiz Es espectacular Pero llegaba por detrás Creo que ha sido No sé si ha sido Moreno Moreno Efectivamente Gol de Moreno Consigue ganar Venezuela A Argentina Bueno casi seguro Queda un minuto Imagino que nos dará tiempo A defender esto Impresionante Impresionante lo de Venezuela Me parece increíble Increíble Final del partido Victoria de Venezuela Esto lo haces a posta Yo creo que lo intento provocar A propósito y no me sale O sea Increíble el partidazo Victoria para Venezuela Dependemos de Chile Por favor Calma Tranquilidad No nos pongamos nerviosos Porque si Chile ha ganado Estamos fuera Pues chicos Hasta aquí ha llegado La andadura de Venezuela A 4 puntos de Chile Chile que ha conseguido Ganar a Bolivia 1 a 3 Da mucha 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 rabia Esto Porque lo hemos tenido ahí La lástima fue Pues no empatar Contra Chile Que al final perdimos El no conseguir empatar Yo creo que Que es lo que nos ha Lo que nos ha matado Porque ahora mismo Chile Si hubiésemos empatado Contra ellos Estaría con 22 puntos Venezuela con 20 Y se decidiría todo En el último partido Pero no ha podido ser Es una lástima De todas formas Nos queda el partido Contra Brasil Y Venezuela tiene que dar Una buena imagen Como ha hecho Contra Argentina Que ha sido Un partidazo Increíble Pues nada El partido del honor Todo sea cosa Que yo que sé Es que lo llevo pensando Un rato Igual me he equivocado yo Y ahora Yo que sé Estamos clasificados No lo sé Yo creo que no Yo diría que no Porque solo clasifica A los 5 primeros Y ya está Pero por si acaso En leyenda El último partido Contra Brasil El partido del honor Hay que intentar ganarlo De todas formas O sea Independientemente De que no nos juguemos nada Hay que intentar ganarlo El partido que hemos hecho Contra Argentina Ha sido el mejor Que he visto yo De Venezuela O sea Increíble En leyenda Como he dicho Contra Brasil Vamos para allá Llegamos Al último partido Del clasificatorio Para el mundial Brasil Venezuela Otro partidazo Dos partidazos Para despedir Este clasificatorio Ha sido una lástima Venezuela pues No se va a poder clasificar Pero ha dado Un auténtico papelón Si que es cierto Que en ciertos partidos Clave Pues ha bajado Mucho el listón Ha jugado muy mal Y eso realmente Es lo que ha hecho Que no Que Venezuela No esté Ahora mismo Clasificada para el mundial O no se pueda jugar Nada ya En este partido Es una lástima Repito Pero Venezuela tiene que Volver a dar Esa imagen De garra De coraje De rabia Y de ganas De ganar Contra Brasil Como Como la ha dado Contra Contra Argentina Ojo Anderson Talizca que la cuelga Miquel que no consigue Despejar Cuidado Gabriel Jesús Fariñez Que paradón Paradón de Wilker Fariñez Me ha gustado muchísimo Esa parada Yo ya pensaba Que era gol A ver este Si lo conseguimos sacar Minuto 4 Ya han tenido la primera ocasión clara Neymar que la pone Militao Paulista Fuera Madre mía A punto de marcar Brasil Ojo aquí Fabinho Tocando con Gabriel Jesús Casemiro Dominando Lógicamente Por completo Brasil Neymar Casemiro Es que el equipo no sale Está muy encerrado Tocando ahora con Anderson Talizca El balón para Neymar Golazo Gol de Neymar Se consigue adelantar Brasil Era de esperar Venezuela está Pues con la moral por el suelo Ahora mismo Y Y bastante encerrada atrás Otra vez Otro partido Que volvemos a salir Super encerrados Con una táctica muy defensiva Y bueno Pues contra una selección Como es la de Brasil Y un jugador como es Neymar Pues es muy difícil Parar estos ataques Es que puede intentar robarle No consigue robar Talizca Tocando atrás con Casemiro Brasil que se está comiendo Literalmente a Venezuela Casemiro Que le puede pegar Para donde Wilker Fariñez Rincón Tocando con Dave Arthur que le vuelve a robar el balón Lo de Arthur está siendo espectacular O sea llevan un pique Entre Arthur Melo Y Dave Melo Que es alucinante Ahora Dave consigue robar Se tira por el suelo Y le roba también A Anderson Talizca Dave que está bastante cabreado Saliendo Venezuela Rincón Con Del Pino Madre mía Anderson Talizca Pegándole a Dave Madre mía Madre mía Como está el pique Sabarino Sabarino que le hace un caño a Tellez Ojo que el partido se puede calentar Va a acabar la primera parte Dominio absoluto Lógicamente De Brasil Venezuela que está teniendo Destellos Destellos perdón Hay veces que Parece que intenta Pues como el partido Contra Argentina Que intenta Dominar y salir rápido A la contra Pero La verdad es que Brasil Se está imponiendo claramente El que está dando la lata mucho Es Arthur Melo Que lleva un pique Bastante fuerte con Dave Están ahí cada 2x3 Pegándose codazos Empujones Y demás Venga a ver si Venezuela Consigue subir un poquito más Rincón de nuevo Tocando con Hurtado Hurtado para Dave Dave que tiene que aguantar Dave que tiene que aguantar Nadie se mueve Nadie se mueve Toca atrás de nuevo con Rincón Rincón que puede tocar con Dave El balón es bueno para Dave Dave que se consigue girar El pase que es bueno Ojo Herrera El centro Ha habido mano Ha habido mano de Gabriel Paulista Y no lo ha visto el árbitro Ojo aquí Vinicius Que acaba de salir fresco El centro que es bueno Consigue llegar del pino Dave que la vuelve a perder Contra Arthur Madre mía lo de Arthur Y Dave es alucinante O sea cada 2x3 Están robando balones mutuamente Y la falta de Rosales A Vinicius Muy bien Vinicius Provocándola O sea Ha sido una falta Totalmente provocada A ver si por lo menos Conseguimos empatar Aunque esto pinta La verdad que Bastante complicado Se va hurtado ahora Y entra Josef Rincón tocando con Dave Dave que se intenta ir de Casemiro Bastante complicado Pero se consigue ir Ojo que Arthur Melo Tampoco le para Ojo que Casemiro tampoco Dave que le pega Madre mía otra mano Pues el partido Que se va a acabar aquí Va a acabar Venezuela Con una derrota Contra Brasil Por la mínima Eso sí No ha tenido tampoco Muchas ocasiones Brasil Que yo recuerde Más allá del gol Creo que tampoco han tenido Ninguna ocasión más Perdiendo tiempo ahora Dave que se enfada Se intenta tirar al suelo No lo consigue Brasil Me parece muy feo Lo que estás haciendo O sea Estáis clasificados Como primeros Ahí está Dave pegándole a Arthur Melo Que llevan un pique considerable Vale Ya está Se acabó Iba a decir Iba a intentar hacerle un regate Pero no me ha dado tiempo Final del partido Brasil 1 Venezuela 0 Brasil que lógicamente Se clasifica como primerísima Venezuela que cae Y no se consigue clasificar al mundial Pero ha tenido Una actuación Admirable Durante todo el clasificatorio Pues así queda el clasificatorio Venezuela que se queda A 5 puntos de Chile Al final Chile que ha empatado Contra Paraguay O sea Imaginaos Si Si hubiésemos conseguido Empatar aquel partido Contra Chile Chile si hubiera quedado Bueno la conexión Pues muchas gracias Chile si hubiera puesto Perdón Se quedaría con 23 puntos Vale Y en caso de que nosotros Hubiéramos ganado A Brasil Que podríamos haberlo hecho Porque le hemos ganado A Argentina también Hubiéramos empatado A puntos Luego ya El tema de la diferencia De goles Pues seguramente Hubiéramos clasificado Nosotros porque tenemos La misma diferencia De goles Que es menos 2 Pero contando con que nosotros Hemos perdido el partido O sea si hubiésemos ganado Probablemente lo tendríamos En menos 1 En 0 O en más 1 O lo que sea O sea Venezuela lo ha tenido Super cerca Ha hecho un muy buen Clasificatorio En líneas generales Pero si que es cierto Que ha tenido partidos Que ha jugado Bastante mal O sea Fijaos Bolivia Bolivia solo ha puntuado Una vez Un partido Un empate Y fue contra Venezuela En un partido Horroroso De 0 a 0 Como muchos partidos Que ha tenido Venezuela Que por cierto Ha sido la selección Que más veces ha empatado 8 empates Bueno pues Ya me he jugado Todo esto He jugado contra Bueno Los he jugado Los he jugado Granden fácil Contra Dallas 6 a 0 Contra Puebla 1 a 0 Contra Santa Fe 4 a 0 Semifinales Contra Colorado 2 a 0 Y le hemos ganado En la final A Los Ángeles 1 a 0 Me he jugado también Todos los partidos Estos de Que hubieron de liga Vale Ahora no se porque no aparecen Aparecen solo los de las selecciones Pero bueno Me he jugado también Todos 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 Los de liga Y Quedan 10 horas No tengo ningún tipo De confianza En que no llegue Ninguna oferta No se si es que hay un bug No se que pasa Pero bueno Vamos a ir Avanzando El vídeo seguramente Pues se va a quedar Super corto Y Pues decirme Que hacemos Porque es que yo no se que más hacer He jugado todos los partidos Dando un rendimiento Espectacular Marcando goles En todos 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 los partidos Dando una barbaridad De asistencias también En Todos los partidos De media Habré sacado un 7,58 Mínimo Y Y aún así Sigue sin llegar a oferta Por lo tanto Yo ya Yo más no puedo hacer O sea No tengo ni idea No tengo ni idea Pero ya veis No llega No llega ninguna oferta No se Es que ya os digo Es que no entiendo nada No entiendo nada A ver que quede ya Una hora No va a llegar nada Pero bueno Una hora restante Efectivamente No va a llegar oferta No se que hacer Decidme Que hacemos Si a alguien Alguna vez Le ha pasado esto Porque Yo no me lo explico O sea Llevamos ya Dos o tres temporadas Creo que son No se Creo que esta es la tercera Ahora no lo estoy seguro Pero bueno Que llevamos Muchas temporadas Y sigue sin llegar a oferta Y sigue sin llegar a oferta No se como hacer Para que me lleguen Más ofertas Ya he pedido La solicitud de las paso He pedido cesión He pedido de todo No me No me dejan hacer Absolutamente nada Bueno no me dejan hacer No me llega ninguna oferta Y el piojo que tiene 86 de media Y un valor de 79 millones Y está cobrando solo 500 euros por semana Es que si me pudiera quejar A lo mejor por el salario O algo Yo que sé Cualquier tontería de estas Pero es que no me dejan hacer nada O sea Estoy planteándome retirarme Para ser entrenador de Cobresal Y enseñarles Como se gana una liga En fin Lo siento mucho Si se ha quedado corto Sinceramente Tenía muchísimas ganas Aparte de por los partidos Estos de Contra Brasil y Argentina Que nos jugábamos ahí la vida Con Venezuela Tenía muchas ganas también Por eso Porque llegaba Llegar a Llegaba perdón El mercado de traspasos Y Pues pensaba que iba a llegar A alguna oferta Pero no ha sido así Lo dicho Espero que os haya gustado Lo siento que os haya quedado corto Que alguien Si a alguien le ha pasado esto Alguna vez Que me diga Que puede ser Porque Si hace falta Vuelvo a empezar la serie Lógicamente fuera de cámaras O sea Me lo hago en un día o dos Como mucho Con otra edad Y ya está Porque si a lo mejor Es por poner la edad De 16 años Pero tampoco tendría sentido Porque entonces ¿Por qué permiten Que puedas poner 16 años? O sea Sabéis lo que quiero decir No tiene ningún sentido Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más ¡Gracias! ¡Gracias!